Hola a todos, bienvenidos a Fabrería Gravanchel, hoy por fin vamos a presentar los rotuladores de Zebra Myliners, empezamos. Por fin llegan a España los rotuladores Myliners de Zebra. Zebra, una marca japonesa número uno en ventas en Japón, en Estados Unidos y en plataformas digitales y sus famosos, famosísimos, rotuladores Myliners. Estos son los rotuladores más famosos en internet, los más buscados, los más virales. Unos rotuladores especiales para lettering, para bullet journal, para organización, para señalización. Unos rotuladores que gustan a todo el mundo, por fin llegan a España, hasta ahora únicamente disponibles en venta online, por fin ya están disponibles para su venta en papelerías tradicionales. Vamos a enseñaroslos aquí, vamos a enseñar los diferentes formatos, vamos a analizarlos, vamos a probar los diferentes colores de los Myliners de Zebra. Aquí los tenemos los rotuladores más famosos de internet, como veis vienen en diferentes formatos, vienen en diferentes estuches, estuche de 15 colores, estuche de 10 colores, también vienen en pequeños estuches de 5 colores, incluso online se pueden conseguir en colores sueltos, pero os vamos a enseñar hoy aquí el estuche completo de 15 colores, vamos a probar todos ellos. Vamos a ver antes que nada, como siempre, primero qué es lo que nos cuenta el estuche. Estuche Myliner Creative Marker, rotuladores, plumones, creativos, 15 unidades con doble punta, colores suaves, resistentes al agua. ¿Qué más nos cuentan aquí? Creative Marker, tinta resistente doble punta, punta biselada y punta normal. Para su uso en bullet journal, en lettering, para estudiar para los exámenes, los Myliners serán los mejores para expresarse en una forma única. Suave, resistente, tinta resistente al agua, traslúcida y que no traspasa, disponible en 15 colores. El set completo, según la página web de Zebra, es de 30 colores. Como digo, tenemos aquí un estuche de 10 y un estuche de 15. Vamos a probar hoy el estuche de 15. Vamos a ver de más cerca qué es lo que tienen estos rotuladores que los hace tan, tan, tan famosos. Lo primero, unos rotuladores muy bonitos, realmente elegantes, minimalistas, un look muy acorde con todo lo que es la marca Zebra, unos rotuladores muy bonitos, realmente muy, muy agradables a la vista, muy agradables al tacto, unos colores suaves que son realmente una gozada. Punta gorda biselada, punta fina, Myliner, tinta media doble punta. Este nos viene aquí el color, un azul oscuro y vamos a ver las diferentes puntas. Esta sería la punta fina, veis, es una punta normal y en este otro lado la punta biselada. Como digo, los rotuladores más virales, más buscados en internet, más comprados que por fin han llegado a España, vais a ver aquí cómo son los diferentes grosores de punta. El gordo y el fino. Por lo que he podido investigar, por lo que cuentan por aquí, son los más, son unos rotuladores muy duraderos, que funcionan muy bien durante mucho tiempo, cuya tinta no se seca. No los tenemos aquí desde hace suficiente tiempo para poder comprobar esto. Quizá haremos otro vídeo más adelante comprobando si realmente son unos rotuladores duraderos. Por de pronto, aspecto exterior realmente muy, muy bonito, muy agradable a la vista. Veis que el estuche completo es una pequeña, una pequeña maravilla del minimalismo japonés, por decirlo de alguna forma. Un estuche realmente muy bonito. Hemos visto el resultado de estos dos colores sobre papel normal. Podremos ver, por ejemplo, qué tal funcionan como resaltadores si tenemos que resaltar un texto en un libro. Veis que es una tinta perfectamente translúcida que nos puede servir perfectamente para tomar apuntes, para estudiar, para resaltar un texto. Veis que incluso el azul oscuro queda realmente translúcido y se puede seguir leyendo perfectamente el texto. Unos rotuladores perfectos para, como hemos dicho, Bullet Journal. Bullet Journal, para quien no los conozca, es una forma de organización, una forma de agenda con puntitos, con cuadernos de puntitos y en este papel que es un poquito más amarillento, como podéis ver. Podríamos hacer títulos, podríamos hacer un montón de cosas relativas a la decoración de los títulos, a la decoración de los textos, al lettering y quedaría muy bonito con estos colores realmente muy suaves, muy agradables. Vamos ahora sí a abrir el estuche de 15 colores diferentes, vamos a probarlos todos, vamos a usar para ello en esta ocasión, puesto que la ocasión lo merece, vamos a probar en un papel específico para marcadores, para rotuladores, el papel Canson XL Marker, es un papel que reacciona muy bien, que no absorbe tanto a la tinta de los rotuladores. Vamos a probar los 15 colores y vamos a ver el resultado. ¡Gracias! 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 Aquí la tenemos la gama completa de estos 15 colores de Zebra Myeliners, como veis, unos colores muy suaves, todos ellos muy agradables a la vista, algunos colores más propios de unos subrayadores, de unos remarcadores, como podrían ser unos estabilo, de los cuales ya hemos hablado muchas veces en vídeos, el naranja también muy parecido, pero fijaros qué azul turquesa tan bonito, qué colores azules tan suaves, realmente son unos rotuladores que están previstos realmente para esto, para lo que hemos dicho, para decoración de textos, para bullet journal, para organización, para señalización, para textos, para títulos, pero no son realmente unos rotuladores artísticos, esto es una cosa que tenemos que tener clara. Una primera pista nos puede dar el hecho de que en este estuche de 15 colores no aparezca, por ejemplo, el color negro, son todo colores realmente dedicados a la decoración. De hecho, si quisiésemos rellenar una superficie con estos colores, veis que no son los más adecuados, puesto que no dejan una mancha uniforme sobre el papel. Veis que nos va quedando aquí la marca de cada uno de los trazos que hemos ido pasando. Esto nos sucede, por ejemplo, con unos rotuladores artísticos realmente que están previstos para estos fines, aunque también, por supuesto, se pueden utilizar para lettering, pero vais a ver la diferencia al pasar el rotulador varias veces por el mismo sitio, lo que nos deja al final, en cuanto se seque un poquito, lo que nos va a dejar es una mancha uniforme en la cual no se van a ver tanto los trazos como en los mild liners de cebra. Es una cosa que hay que tener en cuenta, no son rotuladores, no son quizá los rotuladores más adecuados cuando realmente lo que queremos es colorear un dibujo, una superficie. Para eso hay otros rotuladores mejores, pero fijaros realmente en esta gama completa de 15 colores tan suaves, tan bonitos, que realmente nos van a funcionar perfectamente para todos estos trabajos que hemos mencionado. Unos rotuladores que no son baratos, que tienen un cierto precio, pero al final es un precio similar, parecido al que pueden tener unos, por ejemplo, unos buenos subrayadores de Stabilo o de otra marca, unos buenos rotuladores artísticos. Y realmente la estética, el tamaño que tienen también es un tamaño muy adecuado para poderlos guardar, para poderlos llevar en un estuche. La estética en estos colores blancos es realmente, es realmente muy, muy bonita. En conclusión, estos rotuladores, los más buscados, los más famosos de internet, ¿qué podemos decir de ellos? Realmente una estética muy bonita, unos estuches muy bonitos que realmente dan ganas de mantenerlos, de guardarlos siempre dentro del estuche. Otro día, si queréis, probamos estos colores más brillantes. También los hay con punta de pincel, a ver si algún día podemos también probarlos para enseñároslos. Como digo, unos rotuladores que lo primero que salta a la vista es realmente su estética, pero también hay que decir que los colores realmente son muy bonitos, muy suaves, y podéis encontrar por internet muchísimos ejemplos de títulos, de trabajos realizados con estos rotuladores. Aquí el objetivo era realmente poderoslos enseñar, poderoslos presentar, por fin, estos rotuladores que acaban de llegar ahora mismo a España. Y hasta aquí esta breve presentación de los rotuladores MyLine de Zebra. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Realmente teníamos muchísimas ganas de poderos enseñar esta marca en su llegada a España. Estos rotuladores de los más famosos, de los más virales en internet. Espero que os haya resultado convincente, espero que os haya gustado. Contadnos, dejadnos en comentarios qué os ha parecido, si ya los conocíais, si los estabais esperando también, tanto como yo quizá. Dejadnos vuestros comentarios, si os ha gustado dejadnos un like, suscribíos, cuidaos mucho y nos vemos pronto.